συ. Último momento . Para Raid, los hombres son intrudentes y medio tarambanas son más estúpidos que un mosquito. Por eso las mujeres son las que matan a los bichos y no salen nunca de sus casas. Nunca hay cucarachas y mosquitos en oficinas, locales, automóviles y otros lugares. Dejanos tu comentario sobre estos comerciales más abajo. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.